Bueno mi gente, soy Luis Rodríguez, vamos a apoyar a Yair el agresivo Les de Libertad, así que vamos a estar muy atentos. Él no es cantante de Champera, pero si es uno de estos artistas que está bien pegado en las redes, vamos a estar pendientes. Libertad en Bogotá, bendiciones. Bueno mi gente, bendiciones. Soy Luis Rodríguez, recuerden, vamos a darle click a todas estas personas que están apoyando estos talentos. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video.